Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Esperemos que la tarde sea fructífera y que ustedes aprendan o se lleven una renovación de conceptos o clarificación de conceptos e intereses en torno a un tema muy interesante. ¿Se oye bien o hay vibración de sonido? ¿Está bien? Bueno, el libro es un libro muy interesante porque afronta varios desafíos. Evidentemente tiene mucho que ver con esta casa. Es el interregionalismo y las Américas. Y al hecho significativo de que trate de las Américas y sobre todo que aborde un tema espinoso, complicado, pero excitante, que es el tema del interregionalismo. Es un libro realmente importante y doctrinalmente, y verán ustedes, bueno, a quien se interese por estos temas, que hacen unas aportaciones realmente interesantes desde el punto de vista conceptual y histórico. Así que agradezco mucho a los autores que están aquí. Ana Ayuso, que es investigadora senior o principal, no sé cómo la llamáis. Senior, senior, senior de América Latina del CIDOP. Está Gianluca Guardini, que es catedrático de la Friedrich Alexander Universität, de Langen-Nürnberg, ¿correcto? Correcto. Y Mario Torres, que ha sido profesor en esta última universidad, ha sido anteprofesor en Estocolmo, y ahora es el director del Instituto Europeo de Estudios Internacionales. Mi nombre, como ven, es Antonio Núñez, y me han dado el honor de presidir o de coordinar esta sesión de la tarde. Bueno, el libro, y como he dicho antes, es un libro interesante. Es un libro que, en primer lugar, sorprende porque es un libro bastante equilibrado, en los enfoques y hasta en los autores, porque yo creo que tiene igualdad de jóvenes y de senior y de jóvenes, y de igualdad de género, lo cual, pues ya no sé si el exquisito cuidado les ha llevado a mantener incluso ese equilibrio de género. Pero, en fin, estas son anecdóticas, pero importantes para ver que se han cuidado también los detalles en el enfoque del libro. Yo recuerdo cuando estudiaba estructura económica, que el profesor nos llevaba un poco a la consideración de que, desde el punto de vista económico, las grandes potencias de aquella época, estoy hablando ya de los años, finales de los años 50, 60, que la curiosidad de que las grandes potencias eran continentes. Estamos hablando de la Guerra Fría, que era donde estaba de un lado Estados Unidos, que es un continente, estaba del otro lado de la Unión Soviética, que era otro continente. Y, entre tanto, empezaba a surgir la idea de que Europa, si realmente quería competir, luego estaba de que pasaba con China y con la India, que eran dos otras aspiraciones que estaban siempre detrás, a ver qué iba a pasar con la India. Y luego surgió el problema de qué iba a pasar con Europa, que entre tanto continente en marcha, tanto continente compitiendo, qué lugar iba a haber para la pobre Europa. Y, bueno, entonces nos surgió, esto fue parte de la reflexión que condujo a que Europa, si quería jugar un papel en el mundo, tenía que jugarla a nivel continental como región. Y empezó los movimientos, yo asistí entonces, me formé en centros europeos en Europa, y formaba parte de la idea fundamental de que Europa no podrá competir, no podrá desaparecer si realmente no está al nivel competitivo de las grandes naciones continentales. Esta idea me marcó porque decían, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es que el mundo va a estructurarse en torno a grandes ejes y a grandes zonas. Y poco después, bueno, bastantes años después, en los últimos siete o ocho años, ha surgido también la idea de los Brexit, de los, ¿cómo se llama?, de los países emergentes. Y ahí aparecen de nuevo países que son continentes o semicontinentes o cuasi-continentes. Si ustedes miran Brasil, si ustedes miran Sudáfrica, Turquía, Indonesia, son los nuevos emergentes que también tienen una connotación regional, semicontinental importante. De modo que hay siempre una línea de acción. ¿Qué pasó? Porque si desde lo que hoy sabemos vamos al origen de las relaciones humanas, al origen de las relaciones entre los pueblos, vemos que hay un factor que no se había desarrollado, que era el factor geográfico. El factor geográfico aparecía en la doctrina política como territorio de competencia del Estado, pero no en sí mismo como una noción desvinculada de otras cosas. Aparecía en términos económicos, pues como el depósito de recursos, es decir, de recursos hidráulicos, de cobre, de... Es decir, la tierra era lo que agregaba recursos, ¿no? En temas de estrategia militar, pues el territorio, la geografía es el territorio que uno tiene que ocupar, defender, etc. Pero no había aparecido todavía el concepto de región. ¿Qué pasaba? Pues que los pueblos, originariamente, cuando empezaron sus relaciones ya de grupo, pues vieron que la vecindad, la geografía, jugó un papel importante. Porque la geografía determinaba al menos dos cosas. La frecuencia de la relación y la calidad de la relación. El vecino era algo que no se podía saltar. Entonces, el vecino daba una intensidad en términos cuantitativos, una intensidad, una frecuencia de relación que no daban otros territorios. Y el segundo componente era que esta intensidad y frecuencia de relación podía tener aspectos tremendamente positivos o tremendamente negativos. Más que las de otras zonas alejadas. ¿Por qué? Porque el peligro más próximo de guerra, de ataque, venía del vecino. Y, simultáneamente, la defensa más inmediata, la más próxima, una alianza, la más inmediata era con el vecino. Por lo tanto, la geografía siempre había jugado un papel importante, pero no habíamos llegado a definirla en términos que hoy podemos hacer en el término de región. ¿Qué pasaba cuando los hombres vieron sus relaciones, todavía hoy, que vale más entenderse con el vecino que pelearse con el vecino? Y cuando averiguaron que una relación verdadera y pacífica estructurada con el vecino daba más beneficios que una relación no estructurada, pues se fueron estructurando unas relaciones en torno a la geografía, que básicamente tuvieron dos ejes. ¿El eje de los principios de la cultura de la convivencia o el eje de los intereses? El eje funcional ha dado lugar a lo que fueron los organismos internacionales. El eje geográfico convivencial ha dado lugar a que ha sido el regionalismo. Y ahí esas son las dos vertientes en las cuales la geografía ha ido estructurándose de forma que hoy ha aparecido algo que vemos que tiene mucha importancia, que es la región. Porque nunca la región, como concepto, había formado parte ni de la ciencia política ni de las relaciones internacionales. Es un concepto que tendrá, en el libro parece que sea por los años 80 o 70. Es decir, la Unión Europea es, como he dicho antes, la gran impulsora del concepto del regionalismo. Y todos los estudios que se han hecho desde esa época hasta recientemente han girado en torno a la Unión Europea. Porque la Unión Europea, como he dicho antes, y yo que participaba vivencialmente en estos temas, es que presintió y sintió que no podía sobrevivir ante la Unión Soviética y ante Estados Unidos dos continentes si el continente a su vez no se estructuraba. Y esa estructuración del continente se hizo sobre las dos bases, sobre la base de los principios y sobre la base de los intereses. Y, bueno, ha sido seguramente por la dificultad de compaginar y de unir naciones que habían estado tanto tiempo en guerra, tanto tiempo aliadas y contraliadas, tanto tiempo haciendo alianzas y rompiendo las alianzas, y sobre todo en las dos últimas guerras, fue determinante decir, esto tenemos que hacerlo. Entonces, el concepto de región apareció en torno a Europa como un nuevo concepto. Un nuevo concepto que ni sublimaba en el tema europeo, ¿no? Que no suprimía la nación, no suprimía el concepto de Estado, pero le añadía algo más. Las formas de unirse son, o un Estado, una región, una zona, se impone sobre las otras o se las gana, por ejemplo, Castilla, pues poco a poco fue extendiéndose y fue formando. O bien los Estados se federan, y entonces, pues bueno, yo soy tú, tú y yo, y formamos una federación política. O bien los Estados se hacen una confederación, que es todavía una unión un poco más suave, más lenta que en el federalismo. Pero por encima de eso y por detrás de eso está el concepto de región, que es un concepto convivencial de valores que puede contener o no parte política. O no puede tener parte política. Estados Unidos es una región, evidentemente, pero quizá no se entienda los términos. Ahora entramos en el concepto de región, que yo creo que por ahora es imposible de definir. Ahora, hay muchos conceptos. ¿Qué debemos hacer? ¿Esperar a una definición estricta de la región para poder seguir trabajando o no? ¿Cómo podemos trabajar sobre temas sobre los que no tenemos una definición precisa? Bueno, pues yo, ha habido un principio de practicidad. Yo he sido embajador y me ha tocado negociar algunas convenciones internacionales. Una de las convenciones que tuve que negociar fue la del terrorismo. Bueno, pues el terrorismo tiene ni más ni menos que doce convenciones y no tenemos todavía un concepto de terrorismo. Por tanto, o somos extremadamente apriorísticos y decimos que si no hay un concepto no se puede trabajar sobre algo que se nos escapa de las manos y no lo presidimos o adoptamos un plan tan pragmático y decir, bueno, todos sabemos lo que es una región. Por tanto, no vamos a perder tiempo en cómo se hace esa cosa. Entonces, ha habido más que una definición, una descripción de cómo las naciones se configuran o cómo las relaciones de naciones se pueden hacer. Pero bueno, yo creo que este es un ejemplo de practicidad en lo que puede hacer. ¿Qué ha pasado? Que la importancia doctrinal y la importancia histórica de la configuración de regiones en un ambiente tan adverso históricamente y tan diferente como el cultural o lingüístico en Europa ha dado lugar a una región coherente y compacta, ha generado toda la doctrina que se ha elaborado después, ha generado fundamentalmente en torno a lo que es la región en términos de la Unión Europea. Evidentemente, el libro tiene la importancia de que ya no se ciñe estrictamente a lo que es el concepto europeo de región, sino que considera América Latina como una región. La diferencia es que mientras la Unión Europea los procesos regionales han ido hacia arriba en integración, los procesos en América Latina han ido por multiplicación. Y entonces cada vez ha habido más integración de más cosas. Y un poco si uno mira la integración en América Latina es como esas muñecas rusas, que dentro de una hay otra, dentro de una hay otra, dentro de una hay otra, y al final pues salen todas y todas juntas se pueden juntar o se pueden separar. Entonces, habría que hablar, ¿qué hacemos? Hay un intrarregionalismo dentro del regionalismo, hay intrarregionalismos dentro de las regiones. Los conceptos, como ven, son muy fluidos, ¿no? Y habría que hablar de subintrarregionalismo. Bueno, es decir, ahí estamos, es decir, el concepto no está claro, pero todos sabemos qué hablamos cuando hablamos del tema de región. Iberoamérica es una región, igual que Europa es una región. Centrarse en América como región significa que el intrarregionalismo de Europa tiene al menos cuatro grandes vectores. Yo siempre he dicho, Europa hacia el norte, Europa hacia el este, Europa hacia el oeste. Y hacia el norte están los Estados Unidos, las relaciones... Claro, Estados Unidos es una región, sí, es un estado, unidimensional, sí, pero es una región, sí. Bueno, ahí estamos en sí. Si un solo estado es una región, puede ser que un solo estado coincida con una región, ¿por qué no? Las regiones Europa han sido tradicionalmente, las regiones Europa, América Latina, si no es un tema permanente. Las relaciones de Europa, de América Latina con el Pacífico empiezan ahora a coger novedad porque la vertiente atlántica ha predominado históricamente, culturalmente, sobre la visión atlántica. ¿Qué pasa? Que los países que están en la zona del Pacífico han visto que también hay una región floreciente al otro lado del Pacífico, que tampoco podemos olvidar. Y entonces, pues, ha creado la Alianza del Pacífico, que es la última de las regionalizaciones que se han hecho para ver cómo estaban esos temas. Bueno, así podríamos seguir durante mucho tiempo. Pero yo le quisiera decir que una de las formas más importantes de visualización de la región, no de definición, de visualización, son las cumbres. Las cumbres regionales lo que hacen es dar visibilidad. Y, claro, que la visibilidad implica una cierta estructuración dentro. No se puede visualizar lo que realmente no tiene. Y la última pregunta que ya quiero dejar, porque yo creo que es más importante, que hablen ellos, que hable yo, es qué va a pasar con el regionalismo. ¿La globalización los va a subsumir o la globalización los va a subdividir? Esta es una cuestión, evidentemente, abierta, sobre la que se puede elaborar. Es decir, evidentemente, la globalización ha favorecido la regionalización. El problema es, y el punto es, si la globalización va a seguir favoreciendo o va a seguir fraccionando otro tipo de regionalismo. Y aquí me paro, porque yo creo que lo importante es que nos hablen hoy los que han escrito el libro, y hay tres que pueden hablar. Así que la primera que va a hablar va a ser Jean Luca, que va a hablar de la estructura del libro, más o menos. Luego hablará Ana y luego hablará Mario Torres. Pues, por lo que me respecta, muchas gracias y cedo la palabra a Jean Luca. Buenas tardes a todas y a todos. Es realmente un placer y un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas que salen del libro en un lugar tan prestigioso y tan apropiado al tema de las Américas, de las relaciones entre las Américas y la Unión Europea. El libro realmente tiene una historia bastante larga, a pesar de haber salido solo el año pasado, pero es el resultado de una interacción, de una colaboración entre muchos de los autores. Tenemos no solo a Ana y a Mario, que nos honran con su presencia hoy. Tenemos a otra autora, a Sara Luis, que al estar aquí por Madrid, presencia también al evento. Pero realmente este libro es el resultado de mucho, mucho pensamiento. Y entonces, para que se ubiquen un poco en mi presentación, quiero discutir esencialmente tres conceptos. Primero, ¿de dónde sale la idea del libro? ¿Dónde son las raíces de esta idea del interregionalismo y del papel que las Américas juegan en temas de interregionalismo? Después le voy a compartir un poco lo que es el análisis conceptual que nosotros hacemos del interregionalismo en este libro. Y, en fin, me gustaría usar los últimos minutos para ver hacia dónde vamos. Y tal vez plantear algunos temas que los compañeros pueden desarrollar con referencia a su propio caso de estudio. Bueno, ¿de dónde sale el interregionalismo? Acá el amigo y embajador Antonio Núñez me dio un puente, una pista fantástica. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Sale esencialmente de la experiencia de la Unión Europea. Y entonces, la literatura disponible es esencialmente una literatura europea o de académicos europeos basado en otra parte del mundo. Hay muy poca, y hubo, de hecho, muy poca discusión sobre el tema de interregionalismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Esta es la razón por la cual decidimos publicar el libro con una editora estadounidense, justamente para fomentar el debate sobre interregionalismo, también en Estados Unidos, y desde una perspectiva que no sea solo la perspectiva europea. Por eso tenemos una perspectiva latinoamericana y tenemos también una perspectiva norteamericana. Como les decía, las discusiones empezaron hace año con un proyecto financiado por la Unión Europea, donde estuvo incluido también el CIDOB, la institución a la cual Ana Yuzo pertenece, donde examinamos un poco las relaciones entre regiones que se encuentran en la zona atlántica. Entonces, Europa, América del Norte, América Latina, África, hasta cierto punto el Oriente Medio por continuidad. En este esfuerzo decidimos centrarnos en las Américas y creemos que el tema tiene mucha relevancia, muy actual, de forma casi paradójica, si lo piensan. ¿Por qué tenemos la actual administración de Estados Unidos que no tiene una postura muy favorable a procesos, por ejemplo, de negociaciones comerciales transregionales? Tampoco tiene una postura tremendamente favorable al concepto de integración regional u otra a nivel regional. La propia Unión Europea se encuentra con problemas crecientes, el problema de la migración, el problema del Brexit, el problema del escaso crecimiento económico. También muchas administraciones actualmente, al poder en América Latina, parecen favorecer otras formas de cooperación que no son necesariamente cooperación regional. El ejemplo último del presidente de Brasil, Bolsonaro. A pesar de todo esto, nosotros estamos convencidos de que justamente en un momento de crisis, o por lo menos de cuestionamiento del regionalismo y del interregionalismo, justamente este es un momento adecuado para repensar la idea y los temas y las características del interregionalismo. Y en esto nos apoyó mucho poder contar en el prólogo del libro con dos firmas realmente excelentes. El exministro de Asuntos Exteriores de Brasil, embajador Antonio Patriota, que presentó una perspectiva no solo brasileña, sino latinoamericana, al tema del interregionalismo y de cómo la región latinoamérica se enfrenta a los temas, a los desafíos del interregionalismo. Por otro lado, la segunda parte del prólogo fue escrita por Daniel Hamilton. Dan fue subsecretario para Asuntos Europeos en la Administración de Estados Unidos y es un académico realmente de primer nivel. Así que pudo juntar la perspectiva de un tomador de decisiones con una perspectiva más académica desde el ángulo, desde la posición de Estados Unidos. También me gustaría sobrallar una cosa, que interregionalismo, justamente por lo que decía el embajador Antonio Núñez, no tiene una definición unívoca. ¿Por qué? Porque viene del concepto de regionalismo, que a la vez viene del concepto de región, que no tiene una definición unívoca. Pero tampoco podemos decir que interregionalismo es cualquier cosa, porque si no, no vale realmente la pena discutir. Entonces, en nuestro esfuerzo tratamos de delimitar el área de discusión, el tema de discusión, según cuatro ejes. El primero es que estamos hablando de relaciones entre regiones a nivel internacional. Entonces, no estamos hablando de Castilla-La Mancha, no estamos hablando de la región de Bordeaux, de París, de lo que sea, estamos hablando de regiones a nivel internacional, es decir, regiones conformadas por Estados. El segundo eje es que pretendemos hablar de ejemplos de interregionalismo que se caracterizan por un nivel, por lo menos mínimo, de institucionalización. Entonces, de regiones que se presentan como regiones. no solo como agrupaciones informales de estados. La tercera cuestión que limita nuestro campo de investigación es que queremos justamente centrarnos en ejemplos de interregionalismo. O que existen, o que pueden, o podrían existir en el futuro próximo. Es decir, estamos hablando del presente, pero también del futuro próximo, de lo que podría venir, de lo que está por venir. en los próximos años. Y por último, el foco de nuestro estudio son las Américas. Es decir, un continente, entonces una región, pero que está, no sé si dividida, es la palabra más adecuada, pero decimos dividida, en muchas más regiones. América del Norte, América Latina, dentro de la región América Latina tenemos Centroaméricas, tenemos Sudamérica, que es la visión regional que corresponde sobre todo al caso de Brasil, dentro de Sudamérica, tenemos distintas regiones históricas, geográficas, culturales, el mundo andino, el mundo rioplatense. Tenemos también divisiones ideológicas, la región bolivariana, muy actual también en estos días. Tenemos regiones que miran más a la orilla atlántica y otras que miran más al Pacífico. Y entonces, ¿qué es que une nuestro concepto de región? Al final es la aceptación, lo que decía el embajador, ¿qué se acepta como región? No importa el criterio específico exacto, importa que los actores que están involucrados en el proceso acepten nuestra unidad de referencia como región. Y con esta visión bastante flexible, aún yo creo rigurosa, hemos decidido centrarnos en una selección de casos de estudio bastante amplia, justamente para abarcar una visión desde América del Norte y también desde América Latina. Y entonces van a ver que tenemos capítulos que se refieren a ejemplos de interregionalismo que existen hoy en día y ya están reconocidos como ejemplos de interregionalismo. Por ejemplo, el estudio de Anayuso sobre las relaciones entre Unión Europea y América Latina o el estudio de Mario Torres sobre relaciones entre la Unión Europea y otra organización formal institucionalizada de América Latina que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pero tenemos también casos de estudio que se plantean el tema si nuevas agrupaciones de estados no podrían entenderse como nuevas formas de interregionalismo. Por ejemplo, el caso de los BRIC donde cuatro o cinco países pretenden representar regiones que están atrás. O como el caso, por ejemplo, de superponencia de membresía entre diferentes organizaciones donde las regiones son representadas de forma diferente por miembros diferentes. Hay un capítulo que es realmente muy interesante en el libro escrito por Simon Koshud que es también uno de los editores que se ocupa de la relación en el campo de seguridad entre la organización por la cooperación y la seguridad en Europa, la OTAN y la Unión Europea con una visión regional que es diferente por cada organización. Entonces, se puede plantear también esta coordinación entre organizaciones como un caso de interregionalismo. Después, tenemos el caso de las asociaciones estratégicas de la Unión Europea donde una organización regional, la UE, entretiene relaciones con un Estado específico, en el caso de América Latina, por ejemplo, Brasil, pero en cuanto representante de alguna forma de una región más amplia. Entonces, el abanico del caso de estudio nos permite de alguna forma centrarnos no solo en la discusión actual, sino también en la discusión futura. ¿Qué es el interregionalismo y qué podría llegar a ser en los próximos años? Ahora paso a la parte más analítica, es decir, ¿cuál es nuestro entendimiento? ¿De qué forma comprendemos y entendemos nosotros el fenómeno interregionalista? Bueno, primero pedimos a todos nuestros autores que contestaran a tres preguntas, que son las preguntas que unifican de alguna forma que dan coherencia al esfuerzo analítico. Primero, ¿de qué tipo de interregionalismo estamos hablando? ¿Es un interregionalismo entre organizaciones regionales? ¿Es un interregionalismo entre nuevas agrupaciones? ¿De qué estamos hablando? ¿Se puede caracterizar el fenómeno de alguna forma? Segunda pregunta, y otra vez exploto totalmente y abuso de la pista que el embajador Antonio Núñez me dio, ¿cuál es la cosa o el fenómeno más tangible del interregionalismo? Es el ejercicio de cumbres. ¿Cómo se relaciona la Unión Europea y la CELAC? A través de un sistema de cumbres. ¿Cómo se relaciona la Unión Europea con la Unión Africana? A través de un sistema de cumbres. Y esto vale también, por ejemplo, para distintas organizaciones regionales latinoamericanas. Estaba hablando antes de venir acá con el querido amigo Carlos, que está sentado acá, sobre cómo, por ejemplo, se notan de forma muy concreta las relaciones entre las varias organizaciones regionales latinoamericanas. Bueno, con cumbre que se da en el mismo día, en el mismo lugar, pero bajo formatos diferentes. Por ejemplo, la cumbre Mercosur tiene lugar normalmente el mismo día y en el mismo lugar que la cumbre de la Unasur. ¿Por qué? Porque hay una conveniencia en juntar los representantes de los estados miembros al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y por último, la última pregunta es, bueno, una vez entendido que hay distintas formas de interregionalismo, que la cumbre es el fenómeno más visible, hay algo en común en todas las Américas que define la forma peculiar de las Américas de relacionarse con otras regiones. permítanme adelantarle la respuesta que no. No hay una forma común de entender el interregionalismo en las Américas. Podemos plantear muchas formas de interregionalismo, podemos discutir mucho de cumbre, pero no podemos discutir el hecho de que no hay una visión unitaria en el continente americano de lo que es o debería ser el interregionalismo. Bueno, entonces, ¿qué tipo de interregionalismo tenemos? La literatura normalmente ha identificado tres tipos. El interregionalismo puro, donde dos organizaciones formales institucionalizadas que representan dos regiones se reúnen y hacen una cumbre. El ejemplo, Unión Europea CELAC. Pero tenemos un segundo tipo, una segunda tipología, que es el llamado transregionalismo. ¿Qué quiere decir? Que generalmente hay un grupo de estados que actúa bajo el marco de una organización regional y otro grupo de estados donde los estados actúan de forma particular, no actúan bajo el marco de una organización. Estamos en Casa de Américas, ese es el caso de las cumbres entre América Latina y la Unión Europea antes de la creación de CELAC, donde los estados latinoamericanos y caribeños presenciaban a la cumbre de forma particular, a nivel individual. Y después hay un tercer tipo que es el interregionalismo híbrido, donde hay una agrupación de estados que representan una región que se reúnen con un solo estado que pretende representar una interregión. Ya lo mencioné, es el caso de las asociaciones estratégicas de la Unión Europea con actores claves en cada región. Unión Europea Sudáfrica, Unión Europea Brasil, Unión Europea China y mucho más. El aspecto novedoso es que nosotros introducimos dos formas más de interregionalismo. La primera es lo que llamamos el interregionalismo de superponencia, donde dentro de una región hay muchas organizaciones subregionales y cuando estas se juntan ¿de qué tipo de interregionalismo podemos hablar? Podría ser un inter-subregionalismo. Es decir, cuando la UNASUR se encuentra con el MERCOSUR, los dos pertenecen a América Latina, los dos pertenecen a América del Sur, pero son dos organizaciones formales diferentes. Esta podría ser una, un tema planteado. El quinto prototipo es el que nosotros definimos como interregionalismo escondido, que no se ve en la superficie, pero que existe en la realidad. Fíjense que hay una docena de estados africanos que o adoptan el euro como moneda o tienen una moneda nacional que está pegada al euro, cuyo valor depende del valor del euro. Esto es decir que la política monetaria de estos países no se decide en África, sino se decide en Frankfurt o en París. Esto es decir que hay una forma de interregionalismo que no está publicizada, no es obvia, no es formal, pero la política monetaria de un grupo de estados africanos depende de la política monetaria de la web. Es un caso de interregionalismo. A propósito, también en las Américas tenemos estados que adoptan el dólar estadounidense como moneda nacional o cuya moneda nacional está pegada al valor del dólar. Entonces, cuya política monetaria por lo menos en parte no se decide en las capitales latinoamericanas sino en la capital norteamericana, en la estadounidense. Bueno, ahora, pasando al tema de las cumbres, ¿qué podemos decir sobre estas cumbres? Bueno, son el aspecto más evidente del interregionalismo, pero se critican mucho, ¿no? La primera crítica es, pero estas cumbres se hablan mucho y no se produce nada, ¿para qué sirven? ¿no? Y hay alguna forma de seguimiento, bueno, los líderes se encuentran, hablan mucho, hasta deciden de vez en cuando y después no hay seguimiento. Y si no, se ven resultados tangibles y estas cumbres nos cuestan un montón de plata ¿por qué las hacemos? Y si nuestros líderes viajan a una cumbre donde no se decide nada y se paga mucho, no pueden a la vez estar manejando otros asuntos. Y entonces hay también un costo-oportunidad. Entonces, la pregunta es casi espontánea. Entonces, ¿por qué tenemos cumbres? Y de hecho, no tenemos menos cumbres interregionales, sino tenemos cada vez más. ¿Cuál es la explicación? Primero, déjenme explicarles algo más de los desafíos. El primer desafío es el tiempo. Organizar una cumbre cuesta muchísimo tiempo. Hay equipos dedicados. Segundo, hay el costo-oportunidad, ya le dije, y tienen una idea de cuánto cuesta organizar una cumbre transregional o interregional. Le digo que no se compra ni una pierna de Messi con lo que cuesta una cumbre. Así que no cuesta muchísimo. Pero estamos hablando de algo entre 30 y 80 millones de dólares por 3-5 días. Y muchas veces el coste lo soporta el Estado anfitrión. Las agendas muchas veces son tan grandes y tan vastas para alcanzar un consenso que realmente no tienen mucho sentido. Le doy un ejemplo. la declaración final de la cumbre UE América Latina en 2004 tuvo 104 puntos de declaración final. Claro que 104 puntos no establecen ninguna prioridad. Bueno, pero a pesar de todo esto seguimos con muchas cumbres. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque las cumbres garantizan un lugar donde intercambiar ideas. Si el mundo está de alguna forma organizado en regiones necesitamos foros donde estas regiones puedan intercambiar ideas. Es una razón muy práctica. Segundo, si tenemos cada vez más esquemas de integración regional necesitamos más foros de diálogo transregionales. Y por último, es verdad que se puede criticar el sistema de cumbre y el interregionalismo pero es también verdad que se puede mejorar. Y es mejorable. Un ejemplo típico que por ejemplo utiliza la tecnología es hacer cumbre en videoconferencia. No es lo mejor porque se pierde el elemento personal pero por lo menos baja los costos y es algo. Y acá llego a la conclusión que hemos concluido con todo este estudio porque ustedes tendrían que leer este libro que es muy entretenido está muy bien escrito pero que se sacan de este libro para llevarlo a casa. bueno lo primero que nosotros notamos que a pesar de todo el discurso todo el hablar del papel de la sociedad civil de las organizaciones internacionales la unidad de referencia sigue siendo el estado el estado nacional es importante entonces la primera lección es si ustedes quieren mejorar el sistema interregional tienen que hablar con sus estados y decirle en cuanto ciudadanos le rogamos le pedimos que hagan un esfuerzo para mejorar el sistema interregional segundo tenemos una propuesta en un mundo donde países autocráticos están surgiendo y tomando un papel protagónico en el escenario internacional Rusia China Turquía hay algunos estados y alguna región que todavía valora mucho la democracia el respeto de la ley el respeto de los derechos humanos y estas regiones son Europa América Latina a pesar de los últimos problemas y América del Norte y entonces nuestra propuesta es para la creación de un mecanismo interregional trilateral entre la Unión Europea América del Norte y América Latina esto es Occidente entonces también proponemos revivir un poco el concepto de Occidente y último punto si es verdad que el regionalismo hoy en día se enfrenta a problemas por ejemplo de modelo económico no podemos decidir cuál es el modelo económico algunos están en favor del libre comercio otros están en contra bueno se puede cambiar de agenda no necesariamente de mecanismo podemos hablar de otros temas podemos hablar de digitalización podemos hablar de recursos energéticos cómo mejorar la distribución de la energía podemos hablar de formación técnica de nuestros hijos formación técnica educación profesional podemos hablar de igualdad de género podemos hablar de prevención del crimen podemos crear una agenda donde todos tenemos un interés común y esto creo que es el legado más importante de este libro que el interregionalismo se puede mejorar y todos tenemos algunos intereses que son comunes en discutir temas que tocan no solo los altos niveles políticos sino la vida diaria de los ciudadanos gracias muchas gracias el duca muy aclarativo de los confusos conceptos del regionalismo el interregionalismo y ahora Ana Ayuso nos va a hablar de su capítulo fundamentalmente muchas gracias gracias a Casa América por permitirnos aquí venir a presentar este libro gracias a los presentes por venir a escucharnos pues sí yo me encargo de hacer el primer capítulo el segundo capítulo después del capítulo de introducción y es en realidad en parte porque realmente la relación entre Europa y América Latina es aquella relación interregional que ha tenido un mayor desarrollo durante las últimas décadas el interregionalismo ha sido una constante en las relaciones entre Europa y América Latina aunque ha ido cambiando ha ido evolucionando pero son las dos regiones que tomaron la iniciativa en generar esos mecanismos de integración regional en el caso de la Unión Europea ya se ha dicho se recorrió un camino convencidos de que era la única manera de prosperar en el caso de América Latina se han ido creando diferentes tipos de iniciativas como se ha dicho que nos da un lugar a una variedad de regionalismos que como ha dicho Jean Lucas se han ido superponiendo porque respondían pues a determinadas estrategias en un momento dado de inserción internacional más hacia adentro en los primeros años más hacia afuera en los años 80 y luego más buscando más autonomía en los años ya de principios de este siglo son diferentes estrategias que han generado diferentes instituciones con el resultado de que encontramos pues una superposición con esas múltiples membresías como decía Jean Luca que 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 han respondido a diferentes balances de poder por lo tanto lo que nos encontramos es que a través de esas diferentes iniciativas la Unión Europea ha tenido que ir adaptando su estrategia de relación con América Latina al nacimiento de esas nuevas instituciones y y eso significa que ha tenido que adaptar a los diálogos los mecanismos de interacción a las diferentes sujetos que han ido realizando y que por lo tanto como esto responden a diferentes objetivos a diferentes a diferentes competencias a diferentes a mecanismos ¿no? lo que ha hecho la Unión Europea es establecer establecer una serie de instrumentos diferenciados en cada uno de esos espacios que son fragmentados pero que al mismo tiempo tiene una cierta capa que sería la Asociación Estratégica Biregional que se creó en 1999 en América Latina se dan la relación Europa-América Latina con Europa se dan todos esos tipos de interregionalismo que ha mencionado como no se dan en otras áreas en otras podemos encontrar unos sí otros no en América Latina los tenemos todos todos incluso algunos más que no nos hemos atrevido a conceptualizar porque todavía no tenemos las herramientas teóricas para hacerlo así por ejemplo tenemos internacionalismo puro que se ha mantenido con aquellos organismos que se correspondían más a las competencias de la Unión Europea como puede ser Mercosur el SICA el CARICOM son mecanismos de integración regional subregional pero que tienen una pata económica una pata política y una pata de cooperación con lo cual nos permite establecer diferentes tipos de instrumentos de organización a organización el interregionalismo puro de las categorías de hangue que nosotros incorporamos al marco teórico pero también tenemos el transregionalismo Sanluca ha dicho que antes de la CELAC había el grupo de Río y que eso era transregionalismo yo considero que la CELAC y puede haber algunas diferencias con los otros ponentes sigue siendo un mecanismo que no tiene personería jurídica y que por lo tanto todavía pertenece al transregionalismo porque no podemos hablar de institución a institución iguales sino que los estados que participan en la CELAC participan de forma mancomunada pero no como una institución con esa personería jurídica y también tenemos el interregionalismo híbrido el interregionalismo híbrido se concreta sobre todo con esas relaciones estratégicas que se dan con Brasil y con México pero también que se dan en los acuerdos de cooperación que se dan con algunos países específicos o sea hay un ámbito más político pero también hay interregionalismo híbrido en el ámbito pues económico cuando hay los acuerdos económicos concretos con algunos países sino con grupos o también en el ámbito de la cooperación con los planes nacionales de cooperación eso a veces se ha puesto en cuestión si ese regionalismo bilateral estaba en contraposición con esa defensa que tiene la Unión Europea con ese apoyo a los organismos de integración regional eso ha sido un debate si con esa fragmentación se rompía la apuesta bueno en realidad lo que ha hecho la Unión Europea ha sido adaptarse a aquellos instrumentos allí donde hay un organismo de integración regional intenta hacer acuerdos de grupo a grupo allí donde no hay el interregionalismo híbrido o el transregionalismo sirve como un instrumento intermedio para ir generando esa red de relaciones interregionales por tanto esos diferentes tipos en diferentes niveles dan a lo que algunos autores mencionan el interregionalismo complejo un interregionalismo en diferentes niveles pero que se complementan entre sí y encima de eso estaría la cáscara de esa asociación estratégica biregional que antes mencionaba que se creó en un momento determinado y que ahora sigue ahí que de alguna manera está buscando cómo reasentarse cómo reacomodarse a los cambios que se han producido en el contexto internacional cuando se creó esa asociación estratégica se creó con tres pilares uno que era el comercio que era el fomento de una asociación de libre comercio que se iba creando por fases y lo veremos que se ha avanzado en parte y en parte no y era una respuesta en parte también a la iniciativa norteamericana de crear también un área de libre comercio por tanto había incluso una cierta competencia en esos planteamientos y la Unión Europea lo planteó así en un momento en el que en el que había al mismo tiempo una apuesta por los mecanismos multilaterales por tanto se planteaba una complementariedad entre esta apuesta interregional pero también la multilateral aunque también hay una cierta competencia bien esta asociación interregional como decía ha sufrido digamos los efectos de los cambios que se han producido en el en el en el contexto internacional con el surgimiento de esas nuevas potencias ¿no? como China como como Brasil como Brasil como potencia que ahora en horas no tan tan bajas pero también pues India o el resurgimiento de Rusia como asociación estratégica lo que lo que diferencia un poco la asociación estratégica biregional de otros mecanismos de integración es que si bien hay esa celebración de cumbres una celebración de cumbres que sería un biregionalismo más tradicional ¿no? que hemos visto también veremos que eso está en crisis eso se lo dejo a Mario ¿no? porque no tenemos cumbres desde el año biregional desde el 2015 ¿eh? eso quiere decir que ahí hay un problema a la hora de conseguir ¿no? la 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 involucración de los estados en una cumbre ¿no? y eso dice mucho ¿no? de cuál es la prioridad política de las agendas interregionales pero lo que sí que tiene de más dinámico esa relación y eso no se ha roto no se celebran las cumbres a nivel intergubernamental pero sí se celebran cumbres con otros actores otros actores interregionales y ahí entran por ejemplo la reunión entre parlamentarios el parlamento eurolar eso es interregionalismo también de otro tipo con otros actores que no son los estados pero que también generan vínculos entre las dos regiones tenemos el foro empresarial tenemos el foro social el foro de la sociedad civil tenemos el foro euro latinoamericano de universidades es decir tenemos un cierto estancamiento en el nivel de la cúpula pero en cambio hay unas dinámicas que siguen alimentando la relación interregional y que bueno nos lleva a ver cómo incorporamos eso conceptualmente a las relaciones interregionales y cómo generan realmente los intereses y los vínculos que de alguna manera crean esos incentivos porque el regionalismo como el interregionalismo como decía Gianluca tienen costes entonces si tú tienes unos costes quieres ver unos resultados esos resultados a lo mejor a nivel intergubernamental no son tan claros sobre todo cuando hay situaciones complejas y es más meterse en líos que no solucionar nada pero en cambio sí que lo puede haber esos resultados en esos otros niveles que también nos pueden llegar a esos otros asuntos que mencionaba Gianluca en el ámbito político bueno lo dejo porque es la CELAC y lo dejo que continúe Mario en el ámbito comercial las relaciones entre grupo a grupo han tenido un poco más de recorrido en el sentido de que sí se han celebrado algunos acuerdos de grupo a grupo entre la Unión Europea con América Latina como el CARIFORUM o el SICA pero sin embargo no se ha conseguido con el más importante de los grupos que es MERCOSUR y ese permanece estancado pero tampoco se ha fragmentado como pasó en el caso de la comunidad andina que allí sí que se fragmentó o sea se dejó se aparcó la agenda de grupo a grupo interregionalista y se pasó a acuerdos híbridos quiero decir es decir introduciendo ese modelo híbrido con lo cual se rompió ese apoyo a la integración sin embargo vemos que hay como un puzzle que se va generando que nos queda un hueco muy grande que es el de MERCOSUR pero tenemos los acuerdos de grupo a grupo interregionalismo puro con Centroamérica y CARICOM tenemos el híbrido bueno el transregionalismo con algunos estados y tenemos también un cierto transregionalismo cuando vemos por ejemplo el papel de la Unión Europea en la Alianza del Pacífico que es un grupo de estados en el que la Unión Europea entra a dialogar aunque no con acuerdos económicos porque los tiene firmados con los países pero en cambio sí que se incorpora ese diálogo por eso vemos que es una cuestión dinámica que está en continua transformación sobre todo adaptándose un poco a los cambios que se producen en la región y luego tenemos sin embargo es verdad y ya voy terminando que sí encontramos un cierto declive en el interés entre ambas regiones un declive que en el ámbito económico puede ser que podamos resucitar si se llega a conseguir el acuerdo de MERCOSUR pero también en las relaciones políticas y de cooperación hay un cierto cuestionamiento un poco del modelo de relaciones interregionales en parte porque ha decaído un poco el interés de Europa o el papel de Europa como modelo de integración hay un cuestionamiento que viene de la propia incapacidad de Europa por ejemplo de dar respuesta a algunos problemas regionales como puede ser la crisis migratoria y sobre todo ha influido también por ejemplo el Brexit el Brexit ha generado un cierto cuestionamiento de cuál es el modelo y si ese modelo es realmente el modelo a seguir por parte de la Unión Europea eso ha sido asumido en las relaciones y entonces la estrategia europea que adoptó en 2000 la estrategia global europea que adoptó en el 2016 ya la Unión Europea de alguna manera ha aceptado que no puede ser exportadora de un modelo y que lo que tiene es que adaptarse a los cambios de la sociedad internacional y que hay que buscar la manera de inspirar o buscar relaciones recíprocas con varios tipos de experiencias regionales es decir que y asume también dentro de la estrategia que no solamente se trata de relaciones de región a región o de región con estados o gubernamentales sino que hay que buscar o que atender esas otras relaciones con actores que cooperan interconectados y que pueden generar esos procesos de regionalismo y quiero terminar con una reflexión sobre sobre algo que también se ha mencionado siempre respecto a las relaciones interregionales uno de los pilares ya ha mencionado es esa idea de valores comunes de Europa y América como regiones con unos valores comunes es cierto que todos defendemos teóricamente los valores de la democracia los derechos humanos el derecho internacional la solución pacífica de controversias pero la interpretación que le damos no siempre es la misma y ahí tenemos por ejemplo la crisis venezolana donde hay tanto en Europa como en América Latina se han generado diversas formas de entender cuál es la forma de que tiene que enfrentar a esa crisis por parte de los países eso nos llevaría a ver en realidad tenemos esa comunidad de valores o están esos valores en cuestión hemos de replantearlos como o interrogarnos sobre ello dentro de la relación estratégica y finalmente volver a la cuestión que un poco se ha puesto sobre la mesa ya por el embajador y por Gianluca Gardini el hecho de que si realmente el regionalismo es el regionalismo y el interregionalismo es una estrategia de futuro o es una estrategia de pasado o si el regionalismo tiene que transformarse de alguna manera para poder digamos interactuar o adaptarse a ese nuevo juego de multipolaridad que se da en el tablero internacional y si eso nos lleva a una fragmentación de los diferentes mecanismos de interrelación interregional con geometrías variables en función de los diferentes aspectos a tratar creo que eso es fundamentalmente algo que se interroga en el libro y que es lo que de alguna manera genera esa necesidad de seguir trabajando en el seguimiento que se da a esos mecanismos de regionalismo interregionalismo Muchas gracias Ana tu magnífica exposición y ahora tiene la palabra Mario Torres gracias bueno en primer lugar gracias a Casa América por organizar este evento muchas gracias a Amparo y a Nieves y por supuesto a mis amigos y colegas que me acompañan en la mesa y como no a ustedes por venir bueno el aporte que hago en el libro de interregionalismo y las Américas es básicamente como han dicho mis antecesores a tratar de teorizar las relaciones entre la Unión Europea CELAC partiendo del marco teórico de Hange que habla de que hay tres tipos de interregionalismo uno que es puro otro que es transregional y otro que es híbrido y concretamente a una respuesta a una pregunta que se hacía Ana y Yaluca en un artículo conjunto sobre cómo llamar a las relaciones entre Unión Europea CELAC entonces mi respuesta o mi artículo trataba de responder teóricamente a ese nuevo concepto entonces yo muy atrevidamente decidí escribir y lanzar la idea que las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en el marco de la CELAC y la UE se llama interregionalismo multijugador ¿por qué un interregionalismo multijugador? porque como ha dicho Ana justamente el aporte que hace independientemente de que podamos evaluar si las relaciones entre la Unión Europea fueron malas se desarrollaron más o menos o si se podría mejorar o no lo cierto es que ha desarrollado un sistema de cumbres donde no solamente a diferencia de otros diálogos biregionales que ha establecido la Unión Europea concretamente con países de la Unión Africana o con los países asiáticos en el caso de América Latina ha desarrollado un sistema de cumbres no solamente a nivel de jefe de Estado o a nivel diplomático es decir cumbres presidenciales cumbres ministeriales sino que han desarrollado una serie de encuentros con otros actores como justamente las cumbres empresariales las cumbres de sociedad civil las cumbres académicos una cumbres social y entonces es lo que aporta en esa relación muy propia entre ambas regiones por supuesto yo creo que eso se da justamente porque ambas regiones comparten valores y principios comunes si nosotros analizamos las relaciones Unión Europea América Latina desde una perspectiva histórica el primer documento que encontramos es el informe Martino en la década de los 60 donde comienza a estipular como esa naciente entonces Unión Europea no existía existía la comunidad económica del carbón y la cero busca desde un primer inicio el tratar de establecer relaciones con otras regiones con otros organismos que aspiraran a tener un ámbito regional justamente para por un lado validar su propio modelo y por otro lado exportar también su modelo y así vemos como por ejemplo nace la CAN o la comunidad el SICA el sistema de integración centroamericano al amparo y tomando el modelo de referencia de la Unión Europea algo que no ocurre concretamente con el caso de Mercosur y Caricón que toman otros otros tipos de modelo aunque ciertamente en el sistema institucional si uno revisa sus organigramas la gran mayoría son copias de la Unión Europea porque tienen el mismo sistema un sistema un consejo una secretaría unos propios parlamentos e incluso lo curioso es que muchas de esas secretarías generales de cada uno de estos procesos de integración se van construyendo no solo por voluntad de los países latinoamericanos en avanzar en sus procesos de integración sino que si uno revisa los presupuestos la gran mayoría no la gran mayoría todas las secretarías fueron financiadas por la propia Unión Europea en su afán de justamente desarrollar un método de trabajo a nivel comunitario las ideas supranacional es decir tratar de extrapolar el modelo de la Unión desde el informe Martino hasta la última cumbre Unión Europea CELAC pasaron diferentes cosas por un lado pasa esta relación la SECA en ese momento decide establecer relaciones con América Latina y encuentra un ILAF que se llama Un Instituto de América Latina para el Carbón y el Acero cuya sede tenía en Santiago de Chile algo que los propios latinoamericanos no identifican como un antecedente otro dato interesante es que la comunidad de la SECA abre oficinas en Washington pero abre una segunda oficina en Santiago de Chile justamente porque el ILAF estaba en Santiago y porque además en ese entonces estaba estableciendo o bueno ya se acababa de establecer la Comisión Económica para América Latina por tanto esa misión que da el resultado del informe Martino que es una misión de los parlamentarios europeos entre sus conclusiones dicen consideramos que hay un organismo par para la Unión Europea que es el ILAF y consideramos además que el hecho de que esté la CEPAL en Santiago de Chile nos podría ayudar a coordinar nuestras posiciones con los latinoamericanos de cara a las conferencias internacionales de Naciones Unidas concretamente cuando en ese momento se estaban hablando de las conferencias internacionales de comercio bien esa fue la decisión política que en ese momento toma el Parlamento se establecen las relaciones con la SECA y luego esa relación va evolucionando conforme va evolucionando el propio proceso de integración europeo cuando pasa a ser las comunidades europeas la comunidad económica europea luego las comunidades europeas para finalmente ser la Unión Europea de manera paralela América Latina va también desarrollando sus propios procesos de integración en una primera instancia lo que hoy es ALADI la Asociación Latinoamericana de Integración se pensaba que iba a ser el par de la comunidad económica europea nace una SELA que es el Sistema Económico Latinoamericano pasa a ser la SELA ciertamente el primer partner con el cual comienza a desarrollarse esta relación un poco más institucionalizada sin embargo los encuentros siguen siendo de manera informal es decir son encuentros en los cuales se discuten posiciones principalmente para acudir a los foros internacionales de Naciones Unidas posteriormente al irse subregionalizando el proceso con la CAN el nacimiento de la CAN con el sistema centroamericano con CARICOM y con el MERCOSUR la Unión Europea comienza a tener estas relaciones y entonces la relación comienza ya no a desarrollarse solamente de manera informal sino pasan a ser institucionalizadas a nivel ya no solamente ministeriales sino que elevan la relación a nivel presidencial cuando nace el Grupo de Río efectivamente el Grupo de Río es el antecesor a lo que hoy conocemos a la CELAC y cuando nace la CELAC entre el 2010 y el 2011 digo entre el 2000 y el 2011 porque no hay un acta constitutiva de CELAC efectivamente la CELAC es muy interesante porque los países latinoamericanos decidieron de que la CELAC iba a ser la contraparte y de manera oficial para representar los intereses de la Unión Europea pero sin embargo la CELAC no es un organismo no tiene capacidad jurídica no tiene un acta constitutiva tampoco tiene un secretariado permanente y de hecho parte de esa crisis que tiene la propia CELAC independientemente de los problemas políticos e ideológicos de sus propios miembros que es en sí un problema pasa por un tema también de una crisis institucional que no tiene como articular su propia agenda a nivel regional y tampoco a nivel extra regional en este caso en sus relaciones con la Unión Europea pero además esa crisis es mucho más aguda porque en estas cumbres la CELAC decide que los países latinoamericanos van a ser representados por la CELAC en el caso de la Unión Europea pero también con China pero también con Rusia y también con India entonces más aún el complejo porque difícil tomar decisiones más aún si se considera que la CELAC al no tener una secretaría permanente funciona por un sistema de troika es decir presidencias rotatorias en las cuales funcionan tres países y cuando uno analiza las tomas de decisiones de este sistema de troika que la Unión Europea ya la dejó porque justamente institucionaliza para que haya una permanencia no solamente en los diálogos sino poder controlar surge de bueno vemos de que los países que en ese momento constituyen la troika en realidad lo que hacen es no desarrollar una agenda regional o hacer propuestas desde sus países hacia una agenda regional sino que simplemente imponen sus intereses de agenda nacional y que la llevan a nivel regional por tanto no desarrollan una agenda común o compartida o conjunta como ha mencionado también Ana la estrategia global de la Unión Europea lanzada en el 2015 presentada por Federica Mogherini luego ya implementada a partir del 2016 contemplaba que habría que ser un revivamiento una redefinición del área atlántica ahí tomo las ideas que ha expuesto Gianluca y efectivamente la estrategia global dice que en esa redefinición del área atlántica ya no solamente se debería de considerar las relaciones tradicionales que es Unión Europea Estados Unidos sino que deberíamos de incorporar a América Latina e incluso otros teóricos consideran de que hay una cuarta pata y que esa cuarta pata debería ser África porque complementa toda la cuenca atlántica pero la estrategia dice hay que trabajar con América Latina habla incluso ya de que hay que fortalecer las relaciones con los propios procesos de integración interesante que antes en los documentos oficiales hablaban siempre de CARICOM SICA comunidad andina MERCOSUR y ahora esta vez efectivamente ya no menciona Alacán porque se dividió el acuerdo porque lo hace separado con Colombia y con Perú y Ecuador y Bolivia no firman y eso hace que justamente se debilite esa relación un dato interesante de esta estrategia es que dice que hay que profundizar las relaciones con la CELAC para que sea este tercer pilar en la redefinición del área atlántica pero interesante que menciona por primera vez Unasur y yo creo que menciona a Unasur que luego desaparece de manera por sus propios miembros porque yo creo que ellos tratan de incorporar el tema de defensa porque al fin y al cabo Unasur es el único esquema de integración regional que tenía un consejo de seguridad y de defensa y yo creo que la Unión Europea quería incorporar el tema de defensa más aún si consideramos que en su propia estrategia de política exterior desarrolla incorpora también el tema de seguridad ¿no? Bueno otro aspecto que se analiza es el tema de el presupuesto plurianual que hace la Unión Europea hacia América Latina en el ámbito de la cooperación es que vemos como la Unión Europea desde la década de los 60 70 80 y 90 ha ido introduciendo los conceptos que ellos mismos van desarrollando entonces es interesante ver como en los propios presupuestos y en las líneas de acción que se incorporan para dar la cooperación se incorpora el concepto región de hecho es la Unión Europea quien decide y define América Latina como una región porque en los primeros documentos de la década de los 70 cuando en ese entonces las comunidades la comunidad económica europea comienza a definir su cooperación Asia y América Latina estaban en una misma dirección entonces luego dice vamos a independizarla porque tiene un tratamiento diferente y comienza a tener una relación con América Latina y entonces dice los informes del Parlamento la región de América Latina de hecho dice América Latina luego en la década de los 90 dirá que es América Latina y el Caribe simplemente porque tenían su relación con los países caribeños y para unificar su relación con el Caribe la agrega el Caribe vemos como incorpora el tema de socio estratégico el concepto de región actor global socio estratégico lo hace justamente porque considera en que es la región más cercana a compartir sus valores comunes y entonces qué mejor socio estratégico para al amparo de las conferencias internacionales de Naciones Unidas puedan lograr acuerdos si ustedes verifican por ejemplo la cantidad de países que impulsan y firman por ejemplo el acuerdo de París es básicamente el resultado de países latinoamericanos y países europeos si realizamos la constitución del Tribunal de Justicia es también iniciativa básicamente por impulso de europeos y latinoamericanos y si vemos el acuerdo de armas medianas también es un impulso de europeos y latinoamericanos entonces es muy probable que esos son efectos o beneficios colaterales de todo este complejo sistema de cumbres porque se van por supuesto intercambiando información y trabajando a nivel de la gobernanza global o de la agenda global bien así como defino que teóricamente las relaciones entre la CELAC y la Unión Europea es un interregionalismo multijugador porque justamente hay diferentes actores sociales académicos empresariales que contribuyen en esta situación estratégica también finalizo el capítulo diciendo que el futuro de las relaciones de la CELAC partiendo de que a ver como queda la propia CELAC pasaría porque realmente se pensara en un interregionalismo también multijugador partiendo que los jugadores serían la CELAC Estados Unidos y la Unión Europea y entonces habría que ver cómo se relaciona Estados Unidos con los países latinoamericanos Latinoamérica con la Unión Europea y luego triangular o sea el desarrollo de un interregionalismo a nivel trilateral y bien el tema del futuro pasa por ello y sí yo también quiero finalizar diciendo que al fin y al cabo si uno analiza las historias no solamente de los procesos de integración en Europa como los procesos de integración en América Latina yo creo que en realidad es una historia común y es una historia común porque justamente comparten una historia mayor que es la historia de Occidente entonces yo también comparto esa visión de que de hecho yo discrepo con el tema de que se diga que América Latina es extremo Occidente yo pienso que simplemente es Occidente depende de donde pongamos el centro del Occidente pero al fin y al cabo que comparten esa historia común que es Occidente muchas gracias muchas gracias Mario bueno pues abre ahora el turno de preguntas que seguro que hay unas cuantas es decir que por ejemplo que futuro tiene el regionalismo si se implanta la política del aislacionismo continental de Trump que futuro va a tener la pérdida de modelo de referencia de la Unión Europea con el Brexit que quiebra además físicamente evidentemente bueno hay muchas preguntas que no las quiero hacer yo sino que las dejo para que ustedes la vayan resolviendo así que no se no se